Antonio Tejera vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra, llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo. Buenos días, buenos días amigos y amigas de la zona norte de San Salvador, recibo un cordial saludo de su servidor Jorge Flores. En esta mañana ya la cintura de la semana de vacaciones, de semana santa también para los religiosos. Bueno, pues estamos acá a conversar esta mañana sobre cosas políticas del municipio de Apopa. Pero antes quiero recordar que el 12 de abril de 1912, pues un día como hoy se hundió el Titanic, o por lo menos es lo que nos dice la historia que se hundió, aunque después se sabe que lo hundieron, ¿verdad?, por cuestiones estratégicas ahí de los señores economistas o banqueros que ahora dominan el mundo a nivel de moneda. Así que hoy se está cumpliendo un aniversario más del hundimiento de aquel barco enorme, que para su tiempo pues era de lo más moderno en navegación marítima. Bien, este día vamos a conversar con don Víctor Barahona, él es un líder comunal de Valle del Sol. Precisamente voy a empezar por ahí, don Víctor, nos va a invitar a las fiestas en Valle del Sol, porque ya se vienen para hoy, el 19 de abril me parece que son. Bueno, antes que todo, muy buenos días a esta audiencia que está todos los días pendiente de este programa, licenciado, gracias a Norteve y a usted por la invitación. Bueno, durante 10 años hemos hecho fiestas patronales a honor a San Marcos Marte, porque es el patrono de la ciudad de Valle del Sol y hoy en nuestra comunidad, somos un pueblo de 17.500 habitantes, en un espacio de 3.500 viviendas, una colonia, bueno, por un lado considerado rojas, por otro considerado una colonia que ha logrado muchas cosas. Lamentablemente este año no vamos a hacer fiestas emblemáticas, donde sí la iglesia hace, ¿verdad?, la misa y todo lo que se debe de hacer dentro de la Iglesia Católica, pero la fiesta popular este año no se va a dar, ¿sí?, ¿verdad? Lamentablemente, Valle del Sol, antes del 2011, 12, 11, perdón, era considerada una de las colonias más violentas de El Salvador y de Centroamérica, y no solo de Centroamérica, de América Latina. Pero empezamos a hacer un trabajo comunitario, donde me siento con un gran orgullo, y muchos compañeros como don César Acevedo, Jorge Alberto de la Cruz, Pablo Vázquez, Miguel Castillo, que lo digo aquí con todo orgullo, trabajamos, Sabrina Pérez, perdón, trabajamos muy fuerte para lograr una buena convivencia y a sacar de ese, ¿cómo le podríamos decir en una palabra considerada roja?, un semáforo rojo, hicimos un esfuerzo y logramos tener a esa colonia durante muchos años cero violencia. Pero ¿y ahora qué ha pasado? O sea, ¿por qué no va a haber fiesta? Primero, perdón, ¿acaso, por ejemplo, los de Valle del Sol no aportan a la municipalidad el famoso 5% para fiestas patronales, estoy hablando, ¿no?, o sea, el famoso 5% para fiestas patronales, que de ahí debería salir algún nivel de apoyo del gobierno municipal hacia esa comunidad. Dos, entiendo que hay directiva comunal en funciones ahí en Valle del Sol, ¿qué pasó?, ¿no han hecho gestión?, ¿qué pasó con los empresarios que normalmente les ayudan? Si esta directiva no se ha acercado a los empresarios, o sea, porque, con lo que usted me está diciendo, los siento derrotados. No nos sentimos derrotados, sino que cuando gana la administración de arena este municipio, nosotros éramos miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal, legalmente establecidos por el voto popular de nuestra comunidad. y una fecha, un sábado de gloria, por cierto, hace dos años, esta administración que administra el municipio montó una directiva paralela con correo legionario del partido de arena. Por cierto, 39 miembros de ellos, de la comunidad, de sus bases, eligieron una directiva un sábado de gloria, que es ilegal. Y nos hicieron a un lado. Y no es que nos hayan hecho a un lado, sino que legalmente nosotros seguimos siendo miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal, porque mientras no ha sido electa por voto popular, dicen los estatutos, ¿verdad?, y se cumplan lo que dicen los estatutos, no hay, no se sigue una infunción, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, para evitar muchos problemas, porque cuando gana esta administración, nos consideran que somos rojos, porque veníamos de trabajar con la administración de la doctora Luz Estrella Rodríguez. Pero oye, hasta los areneros dicen que son rojos. No, pero le digo esto, que se ve la marginación, ¿verdad?, por no ser de la misma ideología política de ellos. Déjeme decirle que las comunidades y los pueblos no se administran por ideología política, se administran para el desarrollo de los pueblos. ¿Y qué pasó con la directiva? Bueno, los años después fracasaron, y le voy a poner un ejemplo más grande. Hoy que la Embajada Norteamericana, el Imperio en El Salvador, monta estos programas de ayuda, ¿verdad?, en los barrios, como le llaman ellos, usa ahí estos centros de alcance, tuvieron que ir hasta prestar gente a unos miembros, que son miembros de la asociación de nosotros, de deportes, porque somos miembros de la asociación de deportes también, con nuestra personería jurídica también, para que les desenvolvieran, les dieran el dinero para estos centros de alcance. Y eso no es ilegal. Bueno, eso es la administración municipal, la que tendría que responder por eso, porque son ellos los que avalaron eso. A pesar, acuérdense que esta alcaldía viene... Te pregunto porque hoy, don Dula, recuerda que anda, ojo al Cristo, con ese tipo de datos, y me extraña que la gente que no es directiva se preste a... Bueno, son prácticas que se han dado... Bueno, pero eso para dejarle dicho la gravedad del caso, de una directiva paralela e ilegal. Nosotros, volviendo al tema sobre la fiesta, siempre hemos tenido el apoyo durante muchos años de empresarios locales, y también de empresarios fuertes del municipio. Pero este año hay personas que no nos han podido apoyar, porque la economía les ha tocado a sus empresas. ¿Verdad? Ahora, le voy a poner un ejemplo, el año pasado, el Ingenio Lange nos apoyó mucho con nuestras fiestas, empresas de televisión también, pero este año creo que la economía les ha tocado, como les digo, el bolsillo, y es por eso que Valle del Sol no va a celebrar su fiesta a lo grande. Siempre, normalmente, van a haber juegos mecánicos, la cuatería, como le llamamos, ¿verdad? La iglesia católica y todo, pero hoy no va a haber fiesta popular, o el gran baile, como se le conoce, el Valle del Sol. Durante 10 años, licenciado, no le hemos envidiado nada a las fiestas patronales del municipio. Hemos llevado orquestas de la talla de la Sonora a Dinamita Internacional, chicas de la río. Pero eso es pasado, y hoy, 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 ¿qué pasa hoy? Hoy no tenemos el apoyo de la empresa privada, uno. No tenemos apoyo municipal. Entonces, ¿la gente qué? ¿La gente no va a tener fiesta? No va a tener fiesta popular. Y es por eso, porque el gobierno central no apoya, el gobierno municipal no apoya comunidades que tanto lo necesitan. Yo veo que hacen programas extraordinarios, que hacen en el parque, anuncian tanto el municipal y el gobierno, pero la ayuda no llega dentro de nuestras comunidades. ¿Hagan alguna projeción entonces hoy en Semana Santa para que llegue el alcalde? Porque ahí lo vi en la projeción. Sí, mire, es lamentable que estas comunidades sigan siendo marginadas, no hay apoyo, y lo vuelvo a decir aquí a su audiencia, aquí en el municipio no ha habido inversión social dentro de las comunidades. Y tenemos la obligación que nos apoyen en las fiestas, porque cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, nos quitan un porcentaje a fiestas. Y eso va incluido para todo el municipio. ¿A eso me refiero? Verdad, he incluido al municipio. Pero igual, nosotros hemos hecho las gestiones, pero hasta esta fecha creo que ya es tarde, pero igual, decirle a nuestra comunidad, al municipio de Apopa y al mundo entero, que a pesar de que no hagamos una fiesta popular, seguimos siendo grandes esfuerzos para vivir en tranquilidad. Hay un dato que usted debe manejar también, porque cuando los buenos no trabajan, los malos se enveran, así dice el dicho popular. Si ustedes no trabajan como sociedad civil en pro de mejorar el ambiente en las colonias, pues la violencia vuelve a aparecer. Cuscatanzingo el día de ayer, hubo dos asesinados, aquí nomás en Aguilares, en la zona norte y en Ciudad Delgado también. Y acá en Apopa, en la zona aquí de Los Hernández, encontraron otro cuerpo. Entonces, si los buenos no trabajan, los malos siguen trabajando. Exacto. Perfectamente, el problema es que los políticos ven esto, lo miramos por las redes sociales, por los medios de comunicación, lo que pasa a la violencia. Pero los políticos están allá todavía en el debate de la asamblea negativa, que están en bypass, ahí que después de las vacaciones vuelven, entre comillas, a velar por nuestro pueblo, por lo que está pasando. Déjeme decirle. Pero esos son los políticos, ¿y el pueblo qué hace? Porque ahí usted inició diciendo, Valle del Sol son 17 mil 500 personas las que viven ahí, porque no vienen a plantarle a la alcaldía, hey, aquí está el pliego de peticiones, mil personas, póngale ahí en frente de la alcaldía para decirle, mire, aquí están las peticiones de Valle del Sol para las fiestas de este mes, oh, estas son las necesidades. O sea, ¿qué hace el pueblo? Fíjese que lamentablemente en estas administraciones aquí hay que rogar a los políticos. Es que yo no estoy hablando del político. No, pero le voy a poner un ejemplo, a los funcionarios. Yo no estoy hablando del pueblo, yo no estoy hablando de los políticos. El problema de nuestros pueblos es que los han polarizado hasta nuestras comunidades. Digamos. Pero el hambre no tiene partido. El hambre no tiene, no, correcto. Y mire, y todas las necesidades lamentablemente en este país se hacen hasta lo que usted dice, hasta que vamos en frente de cualquier entidad o cerramos el tráfico, nos escuchan. El funcionario fue electo para el pueblo, es el administrador de los bienes del pueblo. Ellos tendrían que ir a nuestras comunidades. Esa historia que usted me viene a contar de que hicieron la paz, que no sé, sí, está bien, perfecto, fabuloso. Pero ¿y hoy qué están haciendo? Mire, estamos tratando nada más de reponernos de primero la economía de nuestras comunidades que es muy grave porque cuando hablamos que una comunidad es roja no solo la hablamos porque es violenta, sino que nuestra comunidad... ¿Quién dice que vaya del suelo en rojo? No, le llamamos rojo porque así se le identifica a comunidades de extrema pobreza, violencia, y etcétera. Va todo lo que el PNUD le pueda poner a ese origen. O sea, lo rojo va por otro lado. va por otro lado, no. Nuestras comunidades estamos tratando de sobrevivir en el aspecto económico porque también no solo somos una fiesta. Usted sabe que una fiesta es una vez al año para la alegría de una comunidad, pero también hay que aterrizar. Todo el año nuestra comunidad se esfuerza. A eso me refiero, ¿por qué no traer un pliego de peticiones? No usted, no dos personas, no mil personas, mil siete mil. No lo hacemos, mandamos gestiones, cartas, verdad, no solo a la municipalidad, sino a varias entidades que nos apoyen. Lamentablemente no hay respuesta este año. Pero igual, como le vuelvo a decir, la fiesta ha sido muy emblemática durante diez años, que ha sido fuerte en nuestra comunidad, que ha dado vuelta al mundo entero, porque esa fiesta ha ido fuera. Si no hay fiesta, entonces le vamos a hacer como le hace el Papa, porque como no hay fiesta, no se organizaron, no hubo organización popular en ese lugar para llevar unas horas de sano esparcimiento. Y también, usted dijo algo ligenciado y hay que ser real, no solo que hay que criticar, es verdad, a las personas y también, le voy a poner un ejemplo, tenemos más de 250 personas que han emigrado a los Estados Unidos por muchos años, pero que no apoyan nuestras comunidades. No es como otros pueblos que forman las asociaciones de los que están en Estados Unidos, para apoyar esta clase fiesta, tampoco tenemos empresarios fuertes en nuestra comunidad para que va a apoyar a nuestras fiestas. Sí, pero los que se van ya resolveron su problema, ya se fueron. Pero hay pueblos, yo, hay un ejemplo aquí nomás, nuestros vecinos de Guazapa, tienen una asociación de personas que viven en Estados Unidos y que están apoyando escuelas de fútbol, un museo, apoyan cualquier fiesta. En nuestras comunidades ese es adverso. A veces cuando ya están en Estados Unidos se les olvidó dónde van, dónde vienen, pero esa es parte del florentor, va a dar nuestras comunidades. Y lo vuelvo a decir, honrosamente, nuestra comunidad laboriosa, ahí van todas las mañanitas nuestras personas, obreros, nuestros vendedores informales, ¿verdad?, a buscar el sustento diario para nuestras familias. Sí, pero no se organizan. Creo que ha sido parte de la polarización política porque nuestras comunidades cuando ya se acercan las elecciones, ya los políticos son hábiles para dormir. Pero eso no es organización. No, pero le voy a poner un ejemplo. Polarizan nuestras comunidades, tanto como está polarizado el sector político y todo en este país, dividen nuestras comunidades. En vez de hacer un esfuerzo y unificarnos todos, hacer un esfuerzo grande. Yo siempre lo he recalcado y aquí en este canal que no seamos instrumentos de los partidos políticos porque eso nos hace un gran daño ser aficionados. No, debemos de empezar primero en nuestras comunidades. ¿Qué nos hace falta? Y usted lo dijo, qué bonito sería venir. No, 500 mil, 100 personas que vinieramos a decirle nos hace falta reparación de calles. Tenemos serios problemas de desechos sólidos, de medio ambiente. Eso sería lo más, lo que debíamos de ser las comunidades. Pero aquí nos hemos acostumbrado que solo los líderes de cualquier comunidad son los que vienen a dar la cara. Es el concepto del Estado. Ajá, y dicen, yo lo elegí a ellos. El tuyo ni mío. Cuando usted dice a la gente, organicemos y vamos, no, es que nosotros elegimos a ustedes para que ustedes velen por nuestra comunidad. Así es la triste realidad de nuestra comunidad. Ok, entonces quedan sin fiesta. No, no hay problema. Vamos a hacer una pausa en este programa y al regresar seguiremos hablando de otros temas como son las candidaturas para alcaldes que ya están corriendo despacito, pero ya van corriendo, ya se conocen varias, y las elecciones internas de los partidos. Qué interesante lo que va a ocurrir. No nos cambien. Este señor debe ganar 77. Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo. Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo. Gracias, gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Estoy conversando con don Víctor Barahona, él es el líder comunitario de Valle del Sol, muy conocido por todos los apopenses en cualquier rincón donde él se mueva y lo conoce. Don Víctor, veamos cómo están las candidaturas para las próximas elecciones de alcaldes acá en Apopa. Aquí ya tuve a la señora del Partido Demócrata Cristiano que era precandidata en su momento pero me parece que ya va a ser firme su candidatura. De PCN no tengo a nadie todavía. Entiendo que hay por ahí alguna organización. Sí sé que Gana ya está trabajando también no hemos tenido entrado en contacto con ellos. Arena, sí, ya tuve aquí a un precandidato al licenciado Monge quien expresó que él quiere llegar a la alcaldía y cambiar lo que ha pasado en la alcaldía, darle un giro diferente a la administración. Por ahí el actual secretario, perdón, alcalde de Fusiones coronel Zelaya también nos expresó en una reunión privada que él va por la alcaldía también, va a competir. Entonces ya hay un movimiento por el lado del FMLN pues no tengo a nadie por el lado del FMLN solo rumores. Se dice que viene Luz Estrella nuevamente, se dice, no sé qué tan seguro es. Y obviamente el caso suyo que la dirigencia lo vuelve a llamar para retomar y ver si puede competir por una candidatura por el Partido Rojo. Veamos, ¿cómo ve la candidatura en el extrema derecha? Empecemos por ahí para luego terminar con usted. Creo que el ambiente, bueno, muy polarizado el municipio. ¿Verdad? Blanquita, Mejilla, aquí está hablando del PDC, la persona que viene del Partido Arena y pasa hoy a las filas del PDC, pero mira, las elecciones del municipio de Apopa va a estar un poco fuerte porque quienes aquí el pueblo es rojo o tricolor. Ha sido la historia de los últimos 25, 30 años en este municipio que fue gobernado por muchos años por la derecha y sigue gobernado por la derecha. Aquí perdió el FMLN. Recuerdo cuando ganamos con Juan Gózmín este municipio, lo digo, vengo a la izquierda con todo el güey. Cuando ganamos este municipio estuvimos por 16 años administrándonos lamentablemente la lucha interna en su momento, ¿verdad? Por decisiones de la dirigencia de nuestro partido hubieron cambios emblemáticos entre cuando el paso de Luz Estrella que dejó de ser la alcaldesa. Pues yo espero que si viene Luz Estrella pues para mí sería muy magnífico. Creo que es la candidata podría ser una de las personas que puede recuperar este municipio así sin decastarse mucho. Es muy conocida la doctora pero también dentro de la fila del partido hay buenos elementos. Demos a David vecinos conozco a David soy amigo de él también un buen funcionario porque dentro del partido del FMLN este hay buenos elementos hay buenos funcionarios también digamos dentro del municipio de Apopa creo que en estos próximos días se van a abrir espacios si cuando usted dice he hablado con una gente que me han me han preguntado si estaría dispuesto ser también llegar a abrir espacio verdad a pedirme espacio dentro del partido todavía estoy escrito no me han borrado dentro del partido pues creo que sí le hago un llamado a los veteranos del FMLN histórico dentro de nuestro municipio a los vendedores informales que tanto sufren a diario atropellos y todo lo que se da en nuestro país a los veteranos de la fuerza armada estar muy pendientes porque hay que saber a quien amara el voto en este periodo Apopa necesita un cambio a 90 grados totalmente con lo que usted está diciendo está descartando cualquier esfuerzo de otro partido no le da ningún chance es que estamos hablando de la historia digamos hay que hacer un recorrido en los 16 años del FMLN en Apopa los 20 fichas de años que gobernó el PSN y se transformó en arena y perdieron ganamos este municipio se volvió a perder verdad y no se perdió porque el FMLN había sido malo hubo una mala administración porque las últimas obras que tiene este municipio fueron por el FMLN si usted va a recorrer los Apopotlán el Valle del Sol Tical Santa Teresa y no cree y no cree usted que puede haber un liderazgo hoy hoy en ese momento capaz de organizar una estrategia y ganarle tanto al partido arena como al FMLN porque si nos vamos a hacer cuentas y usted lo acaba de decir los dos partidos tienen grandes deudas y digo los dos porque los dos son miembros del Consejo Municipal en este momento y obras no hay obras el problema proyectos no se ven proyectos ya el problema hay deuda de parte de los dos partidos supuestamente grandes entonces no le da chance a usted a otro liderazgo que pueda crear una alternativa diferente por la experiencia política que tengo de muchos años y que he sido trampolín de muchos candidatos alcaldes que fueron alcaldes este no 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 este municipio es lo vuelvo a decir rojo o tricolor no le creo así viene este municipio primero es un poco confuso las campañas electorales las maquinarias de los partidos influyen mucho en nuestra gente y usted lo acaba de decir en el antiguo nuestras comunidades les falta organización pensar y como es posible oígalo bien lo que le voy a preguntar como es posible que las comunidades sigan votando por dos partidos que no les ayudan explíqueme eso o explíqueme eso a la gente no es que ese es uno de los fenómenos que yo he querido identificar durante la historia aquí mire usted es parte de eso ni le interesa saberlo no correcto mire es que lo primero que tiene que pensar no solo el municipio de Apopa sino todos los municipios es revisar un plan de trabajo de cada candidato ya ya electo verdad cuál es su plan de trabajo en los próximos tres años uno qué beneficios va a tener nuestras comunidades el problema que ellos se comprometen en un mitin como se le llama o en un foro se comprometen pero no dejan nada firmado las comunidades le falta organización digamos qué va a hacer usted en Vallesol qué va a hacer usted en Santa Teresa de las Flores qué va a hacer usted en el Cantón Guadalupe en el Volcán que pertenece a Apopa dejarlo por escrito y firmado cumplir el problema que nuestros políticos cuando llegan al poder municipal le dan la vara de delicia se les olvidó el pueblo ese es uno de los graves problemas que tenemos y otra cosa licenciado también los que van a ser candidatos alcaldes tienen que ver que esta municipalidad debe solo en préstamos en los últimos periodos más de 5 millones y medio de dólares a este municipio debe a los bancos aparte de esos contratos que hay que revisar de las lámparas LED no soy muy lúcido en números pero hay que investigar cuánto es el financiamiento cuánto hay que pagar hay que ver lo de Mides ese nuevo contrato que han hecho cómo queda aquí hay muchos se les entusiasma a algunos empresarios ser alcaldes el problema es cuando usted aterriza y llega dentro de la municipalidad hay que ver cuánto se debe si este municipio tiene rumbo económicamente cómo se puede hacer o hay que irse fuera internacionalmente a buscar fondos para este municipio hay que hacer un análisis profundo en este momento muchos amigos quieren ser candidatos a alcaldes y andan hasta peleándose van al Coena otros van ahí al frente han ido al Coena no conozco algunos empresarios que han ido al Coena y a Popa a pedir espacio por la derecha me dicen que no puedo ir a la izquierda porque me identifico por la derecha pero aquí en a Popa ya tiene su chanchullo los partidos ojo y no me van a dejar mentir ustedes amigos hoy las sedes de cada de cada partido político empiezan a ver más gente y empiezan a llegar pero algunos porque andan buscando ser candidatos o ser concejales pero cuando la dura realidad vuelven quedan solos estos locales digamos siguen los mismos los mismos y los mismos verdad ok pero no no me queda claro porque la gente debe de seguir condenada a seguir votando por dos partidos que no le ayudan será que es el momento de que exista una tercera un tercer proyecto no le veo en este municipio me encantaría que hubiera un nuevo movimiento social verdad uno ejemplo pero ya no lo hay porque los espacios ya no lo dan para el 2018 tal vez para el 2019 para las presidenciales ahí he visto unas figuras que pueden ser muy fuertes verdad para esos momentos pero para el 2018 ya el tribunal ya casi hace un llamado verdad ya a correr elecciones en el 2018 que viene pero lo veo muy difícil gana que yo podía haber considerado la tercera fuerza política en el municipio pues no tiene nada una candidata que estuvo ahí una doctora que no le vi pensé que iba a ser un gran esfuerzo pero terminó igual con la misma derecha votando a favor de ellos aquí dentro del consejo plural pero por lo demás no veo candidatos porque ojo en cada municipio según el candidato que se lleve esa es la credibilidad de cada partido usted puede ir en un partido pequeñito pero si usted lleva una figura y que tenga apoyo popular ese partido crece pero en este momento no le veo a las fuerzas más pequeñas un candidato o candidata realmente que pueda cambiar el rumbo al municipio ok para según la ley de partidos políticos hoy deben cambiar un par de cosas uno de ellos es que los candidatos que salgan los candidatos que compitan deben ser electos por sus bases como ve ese proceso usted acá en el municipio de Apopa no quien sigue decidiendo son los grandes gerentes de las grandes empresas políticas eso va a ser un churro que lo van a manejar ya su partida usted le dice vaya don Víctor usted va a ser candidato a X partido ponga su planilla o sea que si usted sale electo como candidato es porque la cúpula lo ha puesto si pero ojalá no yo si lo veo porque ya oí algunos partidos como piensan hacerlo en el municipio se sabe todo corre pero le pregunto si usted sale electo es porque la cúpula lo ha puesto no a mi me gustaría por el partido que corra por ejemplo porque también tengo varias ofertas de varios partidos hasta ahorita todavía no si ya vimos que se vende más que Ronaldo no no los partidos más grandes no digo nombres me han buscado pero esto hay que no solo decir porque una oferta electoral no esto no a mi como Víctor Barahona no lo eleva no va al cielo no yo sigo aterrizado en los pies de la tierra hay que saber que hay que administrar administrar la alcaldía de Apopan no es fácil más de 900 empleados una deuda con la banca y hay que ver contratos lo vuelvo a revisar comunidades en Mura el sindicato los sindicatos de Apopan dejan mucho que desear más que usted amigo del secretario general de todos ellos y los empleados un saludo a todos los empleados de la alcaldía municipal de Apopan verdad que los conozco me conocen lo van a apoyar yo creo que si al hacer como candidato estoy seguro que el 60 70% hasta de arena me darían el go los conozco porque saben que Víctor Barahona ha hecho un esfuerzo y no es vanagloria de este municipio el problema es que no solo sería en una figura usted lo acaba de decir tienen que ser comunidades organizadas verdad de decirle a la comunidad hay que llamarlos ahí al parque central o hay que ir a sus comunidades que necesitan con ellos hay que hacer el plan de trabajo cualquier candidato que quiera ganar este municipio y hacer grande más grande que ha sido Apopan es irle a consultar a las comunidades uno de los talones de aquí de las elecciones no de las elecciones sino de las personas que compiten en este proceso electorales han sido las fuentes de financiamiento de repente uno ve ahí le pongo el caso a nivel internacional el actual presidente Santos pidiendo perdón porque dice que no sabía que el pisto con el que hizo la campaña venía de lugares oscuros o sea yo no creo eso pero bueno él pide perdón a los colombianos luego aquí en El Salvador usted hay cantidad de ejemplos donde bueno de hecho nunca se ha sabido de donde sale el dinero para la campaña hoy la ley la ley establece la ley de partidos políticos establece que usted debe dejar claro quien le da dinero para hacer su campaña ¿cree que eso se va a cumplir esta vez? hay que hacer y eso tiene que ser el señor fiscal general don Douglas ver de donde vienen esos dineros pero en los municipios como Apopa esto es adverso aquí el que va candidato a alcalde quiere oiganlo bien la gran empresa política electoral con la que va a competir quiere que el candidato ponga dinero no le dan nada si lo único que le dan es un trapo un trapo rojo azul así se lo llama se lo dan para competir pero quieren que el candidato ponga el dinero cuando un candidato recibe apoyo le dice x persona que llega a un partido yo le voy a 10 mil yo le voy a 20 mil esta persona se emociona y a veces no hay un control de donde viene ese dinero si puede ser malo o puede ser bueno si pero hoy la ley le dice claro si a usted le dan un maletín de pistos tiene que decir quien se lo dio correcto si no cae en manos de don dubla no correcto el problema es que ojalá así sea y se cumple porque eso daría transparencia al partido político al personaje que va a competir y tercero no tendría compromiso con nadie porque si a usted un dinero viene por algo ilícito es porque algún interés tiene verdad en algo comprar alguna voluntad futuro algún proyecto futuro entonces hay que ver de donde viene ese dinero y con que cada candidato se va a comprometer tiene confianza usted de que en este proceso electoral se va a cumplir la ley de partidos políticos en el término de elecciones y de decir quien los está financiando hasta este momento algunos partidos siguen ocultando quienes son sus financiistas hasta este momento verdad ojalá como lo digo ya no está en nosotros sino que el señor fiscal haga cumplir la ley haga cumplir pero si no caemos a lo mismo a una ley más que se le va haciendo ojo pacho como a muchos casos en este país verdad este pero lo más excepto es verlo porque ese es combatir la corrupción ese es comprar voluntades de un diputado de un alcalde de un funcionario ojalá así sea licenciado que se cumpla en realidad la ley ok bueno vamos a estar pendientes de eso vamos a hacer una nueva pausa en el programa y luego seguimos analizando el tema político nacional e internacional que está muy pero muy caliente gracias seguimos después de la pausa seguimos conversando en esta mañana la semana 12 de abril con el señor Víctor Baragona ahora don Víctor vamos a hablar sobre temas nacionales El Salvador está temblando verdad pero aparte de los temblores que se dan de manera recurrente por las fallas ahí en antiguo Bucatlan está temblando económicamente porque antes de irnos de vacaciones en la última plenaria o mejor dicho antes que los diputados se fueran de vacaciones en la última plenaria no se pusieron de acuerdo para aprobar ciertos préstamos que iban a servir para pagar capital e intereses a las AFPs para pagar la pensión a los señores del IFA y otros gastos por ahí que tenía el gobierno en mente pagar con ese dinero por esa razón las finanzas están temblando y este día hay una firma internacional que califica los riesgos y ya está calificando el riesgo crediticio de país El Salvador con una menor calificación porque pues no pagó no pagó el día que tenía que pagar a las AFP y los diputados andan de vacaciones y no les interesa este tema que bueno no hayan bajado la calificación porque en realidad nuestro pueblo no le interesa necesitamos 10 calificación A calificación B o C nosotros estamos con una calificación totalmente cero económicamente el pueblo mire el pueblo allá en noviembre creo usted que es economista me acuerdo que tuvimos la oportunidad más grande de librarnos del Fondo Monetario Internacional no eso fue en 2009 no fue hoy que se iba a volver a que se había vencido la fecha de pago que era de pagar yo creo que tuvimos la oportunidad de lo hicimos para mí no era que le estoy diciendo que no le pagáramos a la banca internacional sino que era un momento de poner hasta aquí denos la oportunidad de salir adelante nosotros denos 10 años de gracia para no pagarles porque tenemos que empezar nosotros a salir de este cero que estamos el gran capital se tiembla cuando no hay calificación que hay una polarización política de intereses de grandes empresarios en este país del poder fáctico pero podemos seguir más los políticos no les interesa ellos están en sus ranchos de playa otros están fuera del país tengo entendido que hasta el presidente de la república está fuera del país todos tienen derechos por eso todos salvadoreños tienen la oportunidad de salir que salgan pero eso no nos afecta legalmente a nosotros es que todos tenemos derecho a salir del país el tema es que no tenemos dinero es el mismo caso de Cuba no correcto no pero esa es la lógica el pueblo sigue mal seguimos afectados por la violencia por la economía mira ellos se fueron están en impago se fueron tranquilos pero quien queda mal es el otro sector empresarial porque cuando le bajan las calificaciones los bancos de El Salvador las grandes empresas pierden verdad me acuerdo cuando Don Francisco Flores dolarizó este país quien ganó fue la banca porque allá en Estados Unidos les proyectaban a un porcentaje muy barato y aquí a nosotros nos proyectaban hasta el 16 al 9% en la tasa ganó la banca creo que y usted lo dijo y lamentablemente este país no es organizado cuando se le quiere imponer una ley a un país sale y protesta como Guatemala duras que han sido países que han retomado eso pues aquí debíamos de salir nosotros a decidir porque aquí siguen decidiendo políticos para las grandes empresas o para un poder fáctico no siguen decidiendo por este pueblo tan agobiado que hoy nos agobia todo hasta los enjambres sísmicos verdad nos han tenido ahí a nosotros verdad un poco preocupados y al gran capitán no porque sus grandes edificios son antisísmicos ok pero veamos veamos esta situación veámoslo desde el punto de vista político yo he visto a su partido al FMLN llorando detrás de los diputados areneros para que le den los votos y lo digo así literalmente llorando detrás yo le digo cobardes porque en la guerra eso era traición como yo voy a pedirle a mi enemigo clemencia no no es así eh arena debía estarle pidiendo al partido verdad que gobierne en este momento algún perdón verdad no es llorar eso eso yo creo que no es permitido pero me da a entender que quiere decir que la derecha de este país es fuerte si el partido de izquierda verdad de todo orgullo de donde vengo está pidiendo a su enemigo que hoy ya no se ve así como enemigo después de las acuerdas de paz pero hablamos enemigo político está pidiendo quiere decir que arena no le hemos equivocado sigue teniendo el poder económico de nuestro país tiene los poderes también ¿verdad? ¿saben que no tiene poder? arena si pero tienen dos instituciones verdad ellos tienen el poder en la asamblea ley según la constitución política el poder reside en el pueblo y los dos partidos no tienen pueblo pero ahí y ¿a dónde está el pueblo? ¿dónde está el pueblo? eso lo vuelvo a decir usted que es político no pero le digo pero el pueblo dormir en facebook nuestros jóvenes entonces por eso le digo en whatsapp no tienen poder oyendo reggaetón y eso es donde se aprovechan los políticos y cada vez que cuando un sector empieza a despertar dos cosas le mandan los antipotentes con todo ¿verdad? le mandan una fuerza política ahí a querer intimidir y empieza a dormir la gran campaña los grandes medios de comunicación que se prestan a eso a dormir nuevamente al pueblo ahí viene la maquinaria electoral 2018 y va a empezar en todos los medios de comunicación a dormir ahí donde el poder fáctico aparece con grandes millones en campañas publicitarias y vuelven a dormir a este pueblo que sigue en facebook en whatsapp en redes sociales menos de esos intereses que los 23 mil afiliados a esta institución de a ifa a ifa no tienen muchas elecciones ayer ayer tenía y ese es otro punto de vista ayer tuve aquí al presidente de los veteranos de guerra a Ricardo Rosales y él decía que va a proponer que no le paguen la pensión a los generales y a los tenientes que están ahí pensionados porque así como a ellos no les dan nada tampoco que les den para que unan el esfuerzo a los compañeros a Ricardo a Daniel que los conozco luchadores históricos después de los acuerdos de paz que han sido abandonados este ahí está Daniel muy enfermo de salud tengo entendido que está muy mal de salud y mira ahí debía estar pendiente el gobierno por ellos porque son los que lucharon dieron la lucha por este país aquí decía Ricardo que ellos defendieron al partido arena no es que Ricardo está claro que defendieron al poder de este país defendieron sus grandes fincas cuidaron la finca sus grandes negocios lucharon por un negocio del imperio que vendió sus armas aquí que ocuparon en Vietnam etc pero y ellos que tienen ahora grandes enfermedades ahí siguen en la calle en el salvador del mundo y eso es parte de lo que ha pasado en este país se les olvidó el pueblo ahí están los veteranos el FMLN histórico y que es tan difícil conectarse con el pueblo porque el gran problema que tienen los que gobiernan este país es que no tienen pueblo yo espero tienen correligionarios partidarios pero pueblo no tienen sí correcto y el problema es que así lo han hecho a nosotros en los últimos 25 años las grandes maquinarias electorales mira hay un fenómeno que traen asesores políticos de Brasil de Venezuela que vienen de por allá también con algunos problemas jurídicos y vienen aquí a imponer sus campañas pero lo hacen mediáticamente no con el pueblo a la larga el pueblo le meten terror le meten miedo me acuerdo en aquella campaña de Chafí que decían que Chafí se iba a comer los niños los iba a hacer jabón que después que como Cuba no queríamos que estuviéramos como Cuba y oígalo bien hoy va a decir la derecha que para no estar como Venezuela y por eso no nos pasan ahí los medios que es lo que está pasando en Venezuela mira que lógico que aquí le pasa lo de Venezuela y no lo que está pasando aquí la realidad ok esa es otra arista el tema de medios como ven los medios el tema del endeudamiento escuchando por ahí una radio hay una persona ahí que prácticamente le dice inepto al gobierno pero me refiero al gobierno al del profesor Sánchez Serén pero y que tal lo de la asamblea ahí en la asamblea están todos los partidos el gobierno está conformado por todos los partidos políticos de este país o sea el inepto no es solo un partido son todos los partidos ajá eso por un lado y por el otro lado a la prensa no le interesa el tema endeudamiento lo que le interesa muchas veces es decir que el gobierno no sabe hacer las cosas pero yo no veo no sé si usted lo ha encontrado un planteamiento técnico de algún medio realmente donde se busque solución yo trato de hacer periodismo no soy periodista pero hago periodismo todos los días y lo hago con la gente y el problema es que los dueños de los grandes medios de El Salvador son los grandes capitalistas entonces estos periodistas están amarrados aunque ellos sepan la verdad o una línea no van a hablar de su jefe porque primeramente los va a quitar de inmediato aquí los grandes medios influyen a lo que nos sigue pasando un pueblo adormecido un pueblo que sigue como que no pasa nada le siguen pasando películas bonitas en los grandes medios los partidos de fútbol que adormecen y lamentablemente es la verdad aquí nos adormecen con el Barcelona con el Real Madrid con el mundo se aflige la gente cuando pierde el Madrid o el Barcelona oiga lo licenciado lo que le voy a decir conozco unas personas vecinos que hasta piden permiso en sus trabajos y dicen que van a ir al seguro que tienen un permiso personal se van a ver un partido de fútbol que no es ni de El Salvador se van a ver al Barcelona o al Madrid se van a gastar su dinerito si no lo tienen sacan de la tarjeta eso nos adormece ese es el sistema neoliberal verdad que nos influye ahí nos ponen que Navidad que el Día del Amor que el Día de las Madres es una campaña mediática que nos están sacando lo poco que tenemos o nos seguimos endeudando y mire yo le digo a algunos periodistas de este país que estudien y lea el problema que como allí le dan unos chequecitos a algunos partidos políticos por ahí van a cobrar ellos a que sepan la verdad y que son prohibidos ellos dicen que son grandes periodistas lamentablemente el pueblo se fija algunos nos veamos el periodismo hay que ser serio hay que decirle la verdad al pueblo yo a usted licenciado lo sigo felicitando y a su medio porque es un medio que construye realidad no castillos en el aire hay que hablarle con la verdad al pueblo estos son importantes porque hay que decirle la verdad al político al pueblo a todo el mundo que es lo que pasa ok vamos a seguir vigilando de este tema porque el salvador tiene solución pero no es una solución política quiero pasar al otro tema importante que está ocurriendo en este momento que es el tema de los enjambres sísmicos que ocurre en la cordillera del bálsamo o en la parte sur de San Salvador específicamente ahí por municipio antiguo Cucatlan donde desde hace días está ocurriendo un enjambre sísmico y que tuvo digamos un movimiento más fuerte el día lunes en la tarde y que causó alguna emergencia incluso causó una persona fallecida allá en la carretera Los Chorros lamentable suceso bueno de eso ha surgido cualquier cantidad de discursos conferencias de prensa y yo no sé a los salvadoreños se nos olvida fíjense lo que le voy a decir a los salvadoreños se nos olvida que nuestros antepasados fundaron San Salvador allá por Suchitoto ya porque ellos sabían que aquí donde hoy está la ciudad tiembla está plagado de fallas tectónicas por eso la fundaron allá hace muchísimos años hace cinco siglos ahí está la Bermuda pero después alguien se la trajo para acá y ahí como dice el chiste y ahí se fregó yo a quien le he hecho las culpas de lo que pasa en este momento es a la Opans a la Opans ¿por qué? porque mira yo tengo entendido por muchos años que por la zona sur de San Marcos ¿sí? por la cordillera del Balsa en la falda del volcán de San Salvador no se podía construir y nos pasó el caso Montevideo que es emblemático pero ahí sí fue la década de los 80 pero sí construyendo casas en esas faldas y ahora la quebrada donde bajó la correntada en Montevideo no sé si fue en el 83 o 84 hoy es pavimentado problemas de alcaldes que le han untado la mano proyectos que es prohibido construir y hay casas Santa Tecla siguen construyendo casas allá por Zaragoza que son zonas montañosas de la cordillera del Balsa allá hay grandes mansiones grandes residencias parques de golf y esas construcciones ¿quiénes dieron los permisos? ese es el problema que tenemos a Popa construyeron casas a orillas de los ríos don Bruno Tense si no le pongo ejemplo Santa Teresa de las Flores Valle del Sol cualquier barraco construyeron pero no prevenieron a futuro todo era el negocio al momento de la construcción o que un caprichito de un alto empresario quiere construir allá en Santa Elena allá también el problema es hoy los enjambres sísmicos en la historia de El Salvador por eso se le llama el Valle de las Jamacas ¿verdad? usted lo dijo aquí es de construir en lugares seguros Suchitoto Chalatenango que son les voy a poner ejemplo zonas que no son fuertes de las Jamacas pero San Salvador muchas fallas también aquí saben que hay fallas ese enjambres sísmicos no es peligroso lo peligroso es cuando las fallas locales se activan las consecuencias de un enjambre sísmico el tema y eso es un poquito de saber de historia el enjambre sísmico se establece en la parte sur de San Salvador ahí en la parte de Antiguo Cucatlan señores el plan de la laguna es un cráter solo que antiguo pero ¿quién construyó ahí? ¿y por qué construyeron saliendo que ahí hay un cráter? eso era un cráter después fue una laguna después de en 1810 me parece drenaron esa laguna y a partir de ahí empezó todo aquello lo que construyeron en Ciudad Caradilla Salamatepec la Santa Marta por el otro lado fueron a construir debajo del agua de los bajos saben que todo ese cerro se hace siempre una laguna es un volcán es un volcán pero han construido han construido entonces prácticamente aquí vemos el peligro latente y aquí no le importa no sé si esto viene como es hereditario del gobierno ¿verdad? han ido construyendo donde se les antoja no sé esto viene desde Diego de Alvarado correcto esto viene desde entonces entonces pero le digo prácticamente ¿usted cree que los pipiles eran como dice el chavo del ocho mensos de hacer sus casas aquí pero se habían ido por allá ¿y qué pasó hoy? volvieron de nuevo cuando Diego se trajo y fundó El Salvador aquí si el problema es que bueno y hoy vienen por Apopa formando la ciudad por aquí viene caminando hoy la gran ciudad porque se han ido dando cuenta que una de las zonas más seguras también es Apopa segura de los sismos si ojo de la violencia sino que se han dado cuenta que por aquí los grandes terremotos no han hecho mucho impacto geográficamente de la tierra de esta zona Aguilar Painal son tierras firmes ¿verdad? allá son rellenos usted lo dijo ok hay un dato interesante de parte de y ahí aquí vuelven a entrar los medios a mí no me asusta a mí me asusta que tiemble y de hecho me da miedo pero el tema es que yo sé que eso va a pasar de aquí y siempre ¿no? eso es así ahora lo que no se vale es que aparezcan personajes queriendo sacar raja política del temor del miedo que pueda tener la población al temblor ¿ya? ahí aparecen los periodistas preguntando ¿y dónde está el presidente? ¿y por qué no está el presidente aquí? yo le pregunto a usted categóricamente ¿y si el presidente apareciera en una conferencia de prensa va a dejar de temblar? es que eso me llenó la curiosidad que hay troles y algunos periodistas preguntando dónde está el presidente el presidente tiene que estar descansando porque es época de vacaciones ¿verdad? aunque un presidente no tiene que no tiene descanso porque fue electo para los intereses de un pueblo pero si aparece el presidente no va a dejar de temblar pero ahí está el comité de emergencia correcto hay entidades diseñadas para cada para desastres de entidades de gobernación los gobernadores son los que tienen que dar la cara en este momento pero yo me quedo y lo que usted dijo bueno y si el presidente aparece va a dejar de temblar y mire que coincidencia el partido arena ha hecho un comunicado bueno no aprobó los préstamos antes de irse de vacaciones y ahora con esto de los sismos está tratando también de conseguir sus votitos por ahí ha sacado un comunicado en el cual dice que prácticamente la culpa de que esté temblando es del gobierno y que lamenta el vacío de poder porque no está el presidente de la república o sea es el discurso de esos periodistas yo lamento el partido arena siempre es una oposición y va a ser cuando ellos sean gobernantes van a tener su posición yo lo que les digo que si los del partido arena quieren ver a su presidente que lo busquen en el sector 9 si ah y es que eso quiero llegar mire yo me gustaría que arena sacara un comunicado hablando de la realidad que nos dijera donde está todo el dinero de todos los funcionarios que se han llevado que eso salvaría en este momento estos impases de pago se han llevado tanto dinero en los 20 años que gobernaron que les conocemos que ahorita no tuviéramos problemas de impago ahí está el problema de impago ellos debían de ver donde estaba el dinero de los saquitos verá aquellos famosos saquitos el dinerito ahí de el sector 9 en barriola donde tienen a su presidente porque era de ellos de arena de ellos ahí que lo vayan a buscar ahí tienen que hablar bien vamos a irnos quedando ya por acá don víctor gracias por venir el contexto mundial está muy caliente estados unidos iba para corea pero ya no estados unidos fue en una labor a rusia con un ultimátum y allá le dijeron no en 30 segundos que opinión le merece eso lo único que sé que hay una canción de los barabados que dice que tío caimán anda por todo el mundo en este momento queriendo mostrar fuerza porque quieren olvidar la política aquí en estados unidos donald trump estaba muy bajo muy criticado por los medios más fuertes de los estados unidos por los mismos políticos entonces con esto muestra poder es una política que hoy se ha dado a conocer que anda por todas partes no es una vieja verdad ellos ellos andan por todo el mundo queriendo ser policías una vieja conocida una vieja conocida y anda mostrando su poder pero ya se le olvidó que allá está el Kremlin que allá están los chinos están los coreanos que son fuerza está Irán no ya no son ellos los que gobiernan este mundo económicamente a los chinos y militarmente hay grandes países también como Kremlin que están preparados para mantener el equilibrio mundial ok gracias don Víctor por estar con nosotros gracias a usted y a usted que nos sintonizó esta mañana gracias por hacerlo le deseo que siga descansando y pues siga también en sintonía de Norteveca en el 77 tenemos una bonita y variada programación para este día que tenga muy buenos días y nos vemos hasta el próximo lunes acá en una nueva entrevista en Norteveca Canal 77 muy buenos días Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo que se ha llevado a la selva de la selva y la esperanza